Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vuelven lo reaccionando, ¿vale? O sea, llevo, llevaré, mejor dicho, más de un año sin ver un vídeo de Jagger Hinself 2 Este creador de contenido que siempre ha estado en R6 subiendo clips de gente graciosos y no graciosos de R6 Y hoy, después de mucho tiempo, vamos a verlo Dura 25 minutos el vídeo, vamos a ver 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Pero no vamos a ver el vídeo en cero, obviamente Pero bueno, vamos a ver de caña, venga, va Oye, escuchadme una cosa, antes que nada ¿Podríamos decir que este es el escondite más absurdo que hay en R6, pero que más funciona a la vez? O sea, ¿cuántas veces os ha pasado esto a vosotros? O sea, es que hay veces que no te miran, ¿eh? A ver, son un poco bots también los que está, con los que está jugando, ¿eh? Pero No le mira a ninguno O sea, es increíble, ¿eh? Son un poco bastante bots, ¿eh? Hay que decirlo, pero Oye, es curioso, ¿no? Se va a cargar al último, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿A cuántos de vosotros ese spot tan un poco raro os ha funcionado? Porque la verdad es que a mí algunas veces sí que tengo que decir que sí Pero bueno A ver, no paro más el vídeo, lo siento, era para el clip, ¿vale? Venga, nos vemos ¿Qué hace, tío? Increíble Buah, ahora los escudos están muy rotos, ¿no? ¿Se podría decir, chavales? ¿Es que están muy rotos o no? Hostia, qué casualidad, tío ¿Qué hace, qué hace? Hostia, este no sabe matar a una clase, tú Increíble, en 2024 La madre que me parió No sabe matar a una clase en 2024, tú Dios mío Hostia, tú Qué personaje Hay que ser personaje No me lo puedo creer ¡Uy, qué buen C4! Todo muerto, eso señor Ojo De verdad, lo de los escudos es una cosa, tío Es una cosa increíble O sea, es una cosa, de verdad, mirad esto, tío Sí que es cierto que son bastante bots contra los que está jugando Pero, ¿se podría decir que Blitz ahora mismo y los escudos en general Están muy, pero que muy OP y funcionan muy bien? Yo diría que sí Es una locura Ojo Pobrecito, tío ¿Tiene escudo? ¿Class? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene escudo? ¿Qué cojones? ¿What? ¿No sabía yo eso? Toma Toma Mira esto Venga Es que estaba claro O sea, ya hemos visto dos clips o tres Iguales Toma Venga Venga Esta puta, pero son muy malos, ¿eh? Toma No me lo puedo creer No me lo puedo creer No lo mira nadie, tú Madre de Dios, tío No lo mira nadie, se carga a todos Se carga a todos De verdad Los de consola En serio, el nivel que hay en consola Es de hacerse al mirar, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido Las cosas como son O sea, eso sí ¿Qué hace? Hostia puta Hostia puta Hostia puta El nivel de esta gente, tú Joder, macho No he visto todavía ni a un tío bueno ¿Qué hace este? Pero no escuchan, tío No lo entiendo No escucha No escucha Que le ha puesto una Claymore, tío Ah, claro Pero no le explota Porque no se ha movido Claro, no le va a explotar Porque no se mueve Ah, ahora sí Vale Que había dado la casualidad Y que a lo mejor No estaba pillando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si puede pasar la Increíble No, la Claymore Mira este Consola otra vez, tú Es que no se enteran Los de consola, ¿eh? O sea, es una locura, tú Mira el badito Toma Toma La típica del escudo, ¿no, chavales? Toma Hostia puta, tú Madre de Dios Una puta dronera ahí, ¿sabes? Hostias Bueno Este tío es lo visto, ¿eh? También te digo El Bleach que no lo escuche Es increíble Que no lo escuche ninguno Es que, de verdad No entiendo Los cascos de la gente, ¿sabes? Toma Literalmente 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 Tenía que estar a uno de vida A uno de vida Literal Claro, ahora El daño De los Lesions Se acumula, ¿no? Oh, por eso ha pasado eso Increíble, tío Esto pasa mucho también, ¿eh? Antes de morir Toma Ojo Lo estoy al lado, ¿eh? Tiene uno a la derecha pegado, tú Miralo El maestro El maestro para mí Siempre ha sido un personaje Muy infravalorado, ¿eh? Mirad esto Bueno, aquí porque No ha querido seguir Utilizando las cáparas, ¿no? Pero El maestro siempre ha sido Un personaje top La verdad Las cosas como son A ver qué hace con el último Lo mata con la cápara Increíble Hostia, tú Lo mata con la cápara, tío No me lo puedo creer No, el maestro El maestro es una locura Es top 1 personajes de defensa Eh, 100% Bueno, muy 2015 esto, ¿no? Tampoco es nada nuevo Se muere el mismo Es que es tonto Es que es top 2 Mira, hablando de maestro, tú Toma Te la he escuchado Increíble 50.000 de go 50.000 de go Mira esa Que no se entera O sea, la puta cabeza Del tío este Increíble Hostia, el puto 0, tú El puto 0, digo El puto este, ¿sabes? Toma Si uno y se acuchillo Me gustaría verlo Uno Vamos, cárgate a los tres, va Que lo corta, eh Qué cabrón Es que se la juega que lo bate Espera, ¿por qué dispara ahí? ¿Qué hace? Ah, está bubujo Malo Ah, que ha matado el puto Güey, ni han ganado Güey, ni han ganado Güey, es verdad Increíble Mira, otro que no se ha enterado Tú Bueno, ¿a poco se habla que yo? Ahora que me estoy acordando He aparecido en uno de los vídeos de este tío, eh Sin pasarle absolutamente nada O sea Yo he aparecido en uno de los vídeos de este hombre Hace mucho tiempo Pero diría que sí Toma Estoy apuntado Un tío listo Mira con la cámara maestro No puede ser No me lo creo Usa la cámara Ah, le han roto a las dos cámaras Ninguno me mira Pues nada Pues ya está Todos muertos Increíble, eh Estás usado Venga, por listo Le han roto la trampilla Hijos de puta Bueno, mira Classic ¿No, amigos? ¿A cuántos de vosotros os ha pasado esto? Os han hecho esto Lo habéis hecho vosotros No lo ve nadie Increíble Y se va a cargar a los cuatro Les va a defusear en la cara Les va a defusear en la cara No me lo puedo creer Pues sí, sí Aunque no ha puesto el clip ahí Terminado, eh Ojo Toma Esto lo he visto también A mí no me lo han hecho nunca, creo Están todos ahí No me lo puedo creer Ah, no No están todos ahí Están cuatro ahí Va, todos muertos esto Qué locura Está brutal El maestro es increíble Contra gente mala El maestro Hostia, o sea Y defusea tranquilamente O sea, ya está Vete, amigo Vete No se ha comido la Climor No se ha comido la Climor Ah, wow Claro, si es atacante Toma Se muere Ah, yo me saqué y se moría Otro Mira Classic Tú Mira No me lo puedo creer Tío Es que hay gente que se la traga Muchísimo Y ya está Y todos muertos Y a defusear Ya está Un S a cuchillo, chavales Fácil y sencillo Poco más que añadir Un putísimo S a cuchillo Ya está Oye Mientras tú te tiras Medio año Haciéndote un Ace Con una pistola Lo que sea El tío se ha hecho un Ace A cuchillo En 20 segundos Fácil No me lo puedo creer Vea, va Veo, es el último Estaba claro Chavales Espero que os haya gustado el vídeo 15 minutos Lo dejamos aquí Porque si no nos haremos todo el vídeo Y es súper largo Tengo aquí una puta mosca Que me está tocando mucho los cojones Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Nos vemos en la próxima Ya sabéis que estoy subiendo Short y vídeo diario Así que lo tenéis por ahí disponible Para todo el mundo Que le apetezca verlo Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós